Hola, bienvenidos al canal de Millenials Consulting. Mi nombre es Elena Pérez y yo soy del Departamento de Marketing. En el día de hoy les vengo a enseñar cómo realizar filtros y vistas desde nuestro CRM. Lo primero que tenemos que hacer para poder realizar unas vistas es saber qué criterios necesitamos. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Ingresamos a todos los posibles clientes. Entonces, el CRM de manera nativa nos va a dar unas opciones, pero en este momento vamos a saber, vamos a crear una nueva. Le damos a Vista Personalizada Nueva, le ponemos el título, por ejemplo, Leeds Madrid, porque necesitamos ese segmento. Entonces, el primer criterio que vamos a necesitar es que la ciudad sea Madrid. Aquí vamos, aquí esta opción nos va a empezar a definir el criterio. Que necesitamos, tenemos varias opciones. Es, es por ejemplo, cuando ya sabemos que es una ciudad, en este caso, en específico. O, por ejemplo, podemos hacer un segmento que no incluya esa ciudad. Que contenga, en el caso que sean varios nombres, y uno de ellos sabemos que es Madrid, o una letra, o alguna especificación, le ponemos contiene. O, también tenemos la opción que dice no contiene, cuando queremos excluir. También podemos hacerlo por empieza por, en el caso que necesitemos hacerlo, por algún tipo de, que tengamos la ciudad con alguna letra en específico, o lo mismo por terminación. En el caso que tenga alguna numeración, o algún dato en específico que necesitemos, también lo podemos filtrar por si está vacío el campo o no está vacío. En este caso, como sabemos que lo que necesitamos es Madrid, vale, lo ponemos acá. También tenemos más opciones de criterio. Pinchamos en el más, y aquí nos va a salir una condición obligatoria. En el caso que sea así, le dejamos I. Cuando la condición no es obligatoria, le podemos dejar la otra opción de O. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, puede ser la ciudad Madrid, o la ciudad de Alicante. En este caso, como necesitamos que sea Madrid, le vamos a agregar también otra opción. Por ejemplo, si la ciudad es Madrid, y necesitamos que, me lo invento, vamos a llamar, que el apellido no esté vacío, vale. Y aquí nos empieza a dar las opciones de nuestra condición, los patrones de los criterios, vale. Aquí, en esta sección, vamos a elegir las columnas que necesitamos ver en nuestra vista. Por ejemplo, como vamos a llamar, necesitamos el teléfono. También podríamos necesitar el número de móvil. Y esta también podría, si lo queremos, podríamos crearle otra condición. El teléfono, por ejemplo, o el móvil no esté vacío. Y aquí nos van a aparecer nuestras opciones con estos criterios. Que necesitamos editarlo, vale. No pasa nada. Pinchamos acá, vale. Y necesitamos quitar el teléfono, por ejemplo. No pasa nada. Y aquí nos van a salir todas las opciones. No es obligatorio que tenga teléfono o no, por ejemplo. Y así empezamos a realizar nuestras vistas. Ahora, vamos a realizar cómo se hace un filtro. Por ejemplo, tenemos todos nuestros posibles clientes del mes, vale. Y necesitamos hacer un filtro, por ejemplo, con la fecha de registro, vale. Pues, entonces, ingresamos acá a nuestro icono de filtro. Hay unos que el CRM ya nos viene, ya nos va dando opciones. Entonces, por ejemplo, hay unos. Aquí nos va definiendo las titulaciones de estos filtros. Por ejemplo, que los que son por el sistema o las actividades en el sitio web. Por campos, en este caso sería por campos. Y le vamos a decir que la fecha, lo podemos también buscar, que la hora de creación, en este caso. Por ejemplo, sea en, tenemos opciones de que sea un vencimiento, cuando le damos un criterio, un dato específico que venza un día en específico. O que esté activado, que sea antes o después de una fecha. O también tenemos la opción de ponerlo entre una fecha u otra. O si queremos algo de hoy o de ayer, tenemos también la opción de ponerlo un filtro para esta semana, este mes, la semana pasada, el mes pasado. Y tenemos muchas más opciones, las cuales nos pueden ayudar para crear este filtro. Por ejemplo, si le ponemos esta semana, le damos aplicar filtro y aquí, pues, nos irán apareciendo todos los posibles clientes que se crearon esta semana. Que la hora de creación fue esta semana. Que, por ejemplo, necesitamos datos de las actividades, ¿vale? Y le decimos que el vencimiento de esta actividad se haya vencido hoy. En el caso que necesitemos saber qué actividades se me han vencido hoy para poder trabajar, le damos actividades, vencimiento de la actividad es hoy. Y le damos aplicar filtro y nos irán aparecer, aquí en este caso, la opción de, nos irán, nos aparecen todas las opciones que vayamos poniendo. Además, en este caso, vamos a ponerlo aquí. También tenemos la opción de guardar un filtro, ¿vale? Entonces, le vamos a decir que, por ejemplo, necesitamos el campo de fuente del posible cliente, ¿vale? Y aquí también le podemos decir que no esté vacío, ¿vale? Le podemos decir que aplicar filtro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y por acá les dejamos más vídeos recomendados. Gracias. Gracias por ver el video.